Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso, que tengan un hermoso diciembre. Y bueno, todo mejorará Dios mediante. Y ya casi termina el año y empezaremos uno mejor. Con toda la fe, con todo el entusiasmo, pongámosle una oración pequeñita para que el otro año sea mejor. Para que todo lo que sucedió termine y empecemos con el pie derecho. Que así será Dios mediante. Gracias a las buenas vibras de cada uno de ustedes, así será. Y para quienes tengan adversidades en estos momentos de diciembre, recuerden que es una fecha muy bonita para encontrarse con uno mismo, para estar con la familia. Para quienes no tengan familia, pues más sin embargo también están los amigos. Aquí estamos nosotros con mucho cariño para todos ustedes, para compartir con estas bonitas historias. Hay personas buenas en el mundo, no todos son malos. Y bueno, hay que aprovechar, hay que valorar lo bonito que uno tiene. Las personas, los amigos, las cosas. No solamente disfrutar y valorar lo poquito que uno tenga, incluso hasta lo que uno no tiene. Darlo por hecho de que uno ya es feliz con todo lo que tiene y ya está. Y bueno, chicas, chicos, chicas, que tengan un día espectacular. Y recuerden, todo en esta vida es posible. Y bueno, aquí vamos con esta increíble historia. Si están tristes y demás, recuerden que mi canal está para eso. Para que puedan distraer la mente, para que puedan ser felices. Sé que cuando salgo con las huamepnolas, Dios mío, justamente intentando sacar una risa o algo diferente, salir de la monotonía. Para quienes están aquí y tienen la paciencia y la disposición para escuchar estas bonitas historias. Entonces, les mando toda mi vibra positiva. Que tengan mucha salud y que nada, cuando se levanten, decirle gracias a Dios. Y si no creen en Dios, pues decir, qué día tan hermoso, gracias al universo y a todo lo bonito que me puede suceder de aquí en adelante. Recuerden que somos frutos de nuestro pensamiento. Entonces, tener una mente positiva también es importante. Y ahora sí, una canción para Albert. Y ahora sí, vamos a terminar la historia. Escrita por Moonlight Girl 86. Es una gran escritora y una chica, digo yo, muy inteligente porque hace unas historias muy interesantes. Se salen de lo habitual y están muy bien escritas. A mí en lo personal me gustan mucho. Soy papá Candy. Soy papá Candy. Repetiste emocionado haciéndome reír entre lágrimas. Fue una escena tan tierna ver a los dos hombres de mi vida juntos reconociéndose como padre e hijo por primera vez. Estabas temblando de emoción. Tú que habías atendido decenas de partos durante tu estadía en África, en las comunidades pobres como voluntario médico. Pero en esos momentos se te hacía difícil creer en aquella personita frágil que tenías entre tus brazos. Era tu propio hijo. Un pequeño Albert. Pensé con amor. Es tan bello pero tan difícil. Le escuché comentar a Annie mientras tanto. La señorita Pony luciendo trémula después del momento recién vivido. ¡Oh, tonterías! ¡Oh, tonterías! Tú serás también una buena madre. Cuando... Te toque el turno lo hará muy bien. Lo objeto la señorita Pony abrazándola para confortarla. Archie, George y Dorothy entraron. Después a felicitarnos todo lucian, curiosos y contentos. Dorote me abrazó. Candy, eres mamá, expresó. Felicitaciones, mi señor. Es igualito a usted, opinó George, conmovido. Lo es, ¿verdad? Es igual a mí, ¿no? Ja, 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 ja. Gritó Albert feliz. Que Dios los llene de bendiciones, deseó la señorita Pony. Y larga vida a los Andri. Animó Archie. Frase que todos corearon. Y larga vida a los Andri. En ese momento, Ani se acercó a mí y fue la primera que me preguntó. ¿Ya sabes qué nombre le vas a poner? Miré entonces a mi niño, a quien me parece allá conocerlo aún sin saberlo. A ver, sin... sin haberlo visto antes. Debido a una conexión mágica infinita. Anthony. Esbocé entarneciéndolos a todos. Se llamará Anthony. Cuando las olas inundan en la costa, I can't find my way home anymore. Y no puedo encontrar mi camino a casa. Nos dejaron solos a los dos después para que fuéramos familiarizando con el bebé. Nos sentíamos tan extraños, tan increíbles. Tú y yo empezaba una nueva etapa de nuestras vidas. Por fin éramos padres. Era algo maravilloso, pero a la vez tan comprometedor. En ese momento juramos cuidar a Anthony con nuestra vida. Y protegerlo para verlo crecer tranquilo y seguro. No lo dejaríamos solo, ni mucho menos maltrataríamos. Nos propusimos educarlo correctamente, pero sin severidad. Queríamos que tuviese una infancia feliz. Tendría a sus padres siempre a su lado. Pasara lo que pasara y jamás pasaría por las experiencias de soledad vivías por nosotras. Porque no lo permitiríamos. Recuerdo que mientras lo cargabas, de repente empezó a llorar. Al principio no supimos qué hacer. Nos miramos algo desconcertados, pero luego te pedí que me lo pasara así. Empecé a cantarle tal como lo hacía a la hora de dormir con los niños del hogar de Pony. Cuando los cuidaba. Anthony, William, Andrew, White. De inmediato pareció calmarse, pero fue también cuando hizo otra cosa que me sorprendió, porque no me la esperaba tan rápido. A ciegas porque tenía los ojos cerrados por el sueño. Empezó a retorcerse en mi regazo por instinto natural en busca de alimento. Te miré sorprendida y tú no pudiste evitar que se te escapara una sonrisa al disimulo. Algo aturdida y sonrojada reaccioné lo suficiente para abrirme la bata y dejar que mi niño enseguida encontrara su fuente de alimento, que empezara a lactar. Fue aquel momento en que cayó con todo el peso sobre mí la comprensión de la nueva etapa a la que había llegado. Me sentí una mujer completa. Dicen que nadie lo es a totalidad hasta que no se transforma en madre. Y yo ya había sido bendecida con esa suerte. Tener a mi bebé entre mis brazos era como un sueño. Él era como una parte de los dos. Nuestro inmenso amor. Es un eslabón que nos unía por siempre. Sin decir nada, te acercaste más a mí para... Despacio levantarme el rostro por la barbilla para hacer... Que te mirara, encontrándote en el acto, con mis ojos brillosos y mis mejillas encendidas tal como lo habías adivinado. Según lo que me dijo el médico, la sensibilidad aún tardaría algunos días en irse, por lo que me sentía justificada más. Tú solamente me miraste con ternura sin increparme nada. Me acariciaste la mejilla y con mucha delicadeza te inclinaste para poner un dulce beso en mis labios. Te amo, mi princesa hechicera. Gracias por todo lo que me has dado. Cambiaste mi vida para siempre, desde que apareciste en ella. Si te tengo a mi lado, lo tengo todo y no necesito más. ¿Yo qué te podía decir si ya lo sabías todo? Eras el héroe de mis historias. Te conocía desde niña y habías pasado mi vida por etapas, haciéndome cambiar y descubrir sentimientos en ellas. Confianza, protección, gratitud, amor. Sentía que toda mi historia gritaba, ella giraba en torno a ti. Donde después de dar vueltas y tropezones te había hallado como el único protagonista. Detuve tu mano que aún acariciaba mi mejilla y la besé con fervor. Tú lo entendiste todo. A medida que transcurrían los días, las malas noches llegaron a veces nuestro pequeño Anthony se declaraba en rebeldía y decidía no dejarnos dormir. Por lo que, aturdidos y cansados, debíamos turnarnos en las madrugadas para arrullarlo. Pero en el fondo nos sentíamos bendecidos, aun cuando el día siguiente a nuestras rutinas diarias nos aparecieran los estragos de aquellos días de insomnio forzosos. Las semanas pasaron mientras nos entrenábamos como buenos padres. Era todo un acontecimiento cuando me ayudabas a vestirlo o cambiarle el pañal. Siempre terminábamos riendo en medio de bromas porque tú no podías disimular tus gestos novatos en el asunto que a veces se tornaban graciosos. Eras un amendurero al que le había caído de repente una gran responsabilidad y no sabía bien cómo actuar. Yo no podía evitar realizar siempre aquella comparación que me mataba de risa, pero aquellos momentos servían para unirnos más. Siempre estábamos pendientes de cada cosa o progreso que hacía esa pequeña personita que alegraba nuestras vidas. A veces se tocaba regresar tarde del trabajo por las noches, pero aún así, lo primero que hacías al llegar era ir a verlo. Junto de la mano nos encaminábamos hacia la habitación donde le contemplábamos con ternura mientras dormía, sintiéndonos inmensamente felices de tener con nosotros ese regalo divino. A mí me recomendaron por costumbres de sociedad dejarlo en manos de una nana, pero no lo acepté. Si bien tenía la niñera de ayuda, no le iba a permitir que nada en el mundo me quitase la dicha de poder amamantar o criar a mi niño a mi lado, enseñándole con amor. Tú te mostraste totalmente de acuerdo con mi decisión. No querías que nada se inmiscuyera entre los tres. A veces cuando debías quedarte trabajando hasta bien entrada la noche en tu oficina. El bebé y yo íbamos un rato a hacerte compañía como yo acostumbraba en los viejos tiempos, solo que ya tenía algo más importante en que entretenerme aparte de los libros. Tú nos veías de reojo complacido para luego volver la vista a tus asuntos mientras el bebé y yo jugábamos y lo alimentaba, sintiéndote orgulloso de la familia que tenías. Fue en una de esas noches en que Anthony soltó bien clarito su primera palabra, sorprendiéndonos a ambas. Bueno, sorprendiéndonos a los dos. Ah, amabas. Papá. Dejó golpeando el cojín que estaba sentado. ¿Qué dijiste, bebé? Pregunté asombrada, aún sosteniendo en la mano el osito de felpa con el que estaba jugando. Papá. Volvió a repetir entonces para complacerme y nos quedamos estáticos. Con las sonrisas grabadas en nuestros rostros, yo en el sofá, mirándote maravillada y tú en tu escritorio, entonces te levantaste y fuiste hasta nosotros, donde tomaste emocionado en tu regazo a tu hijo, otro niño, rubio, igual a ti. ¿Qué dijiste, campeón? Vamos, repítelo. El pequeño Anthony se puso a balbucear. A alar tus cabellos y reír porque le agradaba estar a tu lado. Y después de un rato se puso a repetir la palabra, como tú querías. Oh, sí, tú sabes bien quién es la ley. Sí, somos los duros aquí, ¿verdad, campeón? Te pusiste a bromear con él, abriendo tus palmas como le habías enseñado para que el torpemente se abalanzara a chocarlas. Oh, basta. Algún día dirá mamá también. Contraataqué golpeándote de mentira con un pequeño cojín que tenía a mi lado. Cuando tenías tiempo, Anthony Williams, y tú, eran inseparables. Me encantaba observarte cuando te ponías a jugar con él. Cuando empezó a tratar de hablarte, comentaba en su lengua rara las cosas que me habían ocurrido durante el día y tú parecías prestar atención con ceremonia a todo lo que balbuceaba. Aquello me hacía reír. Por otra parte, tú siempre me molestabas diciéndome que parecía una niña con un muñeco, sobre todo cuando se ponía a llorar, y me costaba tranquilizarlo. También pensabas que tenías dos niños cuando discutíamos por tonterías, y me daban mis rabietas, pero aún así luego al reconciliarnos reconocías que algo infantil, y todo, estabas completamente loco por mí. That's when I look at you. Es cuando te miro. Anthony Williams, desde pequeño era lindo, tenía esos ojos azules enormes, expresivos, el cabello rubio cenizo al igual que el tuyo. Mis adorables pegas, como tú decías, y mi nariz raspingona. Aún antes de poder caminar ya daba signos de perspicacia, y tenacidad por conseguir lo que se proponía desde el día en que dio sus primeros pasos. Ya no hubo nadie que pudiese pararlo en su placer de explorar el mundo a su alrededor. Yo lo adoraba, era mi vida. Un regalo que me dio el cielo, que con su alegre risa inocente podía alegrarme hasta en el peor momento. No me daba problemas, era un niño pacífico y tranquilo, y a medida que iba creciendo sus dones se iban afianzando. Era observador e intuitivo, y desde muy pequeño demostró poseer una gran inteligencia. Se entretenía construyendo cosas en sus bloquecitos o armando rompecabezas, o descifrando laberintos tal como le gustaba hacer a su tío Stier en esa edad. En su tierna infancia, por otro lado, era también testarudo, por desgracia como la tía abuela y aquello no me gustaba. Pero lo más asombroso de todo era que me recordaba en algo al verdadero Anthony y no sabía exactamente por qué. Quizás era su mirada o tal vez el gesto que hacía en su cabeza muy de repente lanzando su flequillo hacia atrás, en fin. Si me ponía a conocer mis cavilaciones, iban a pensar que estaba loca, por lo que la mayoría de veces me las guardaba para mí. Una noche, unos cuantos meses antes de que cumpliera su quinto cumpleaños, después de que tú y yo estuviéramos juntos, nos pusimos a conversar en medio de la oscuridad de nuestras vidas. En esos momentos después de hacer el amor, en que me sentía más vulnerable, sensible, deliciosa, en que alma parecía fluir con mayor claridad, te conté acerca de ese sentimiento de vacío e inseguridad que siempre solía tener dentro de mí desde que era pequeña, por no haber conocido a mis padres o a la familia biológica con el que siempre luchaba. Pero intentaba por todos los medios de no mostrar que gracias al cielo había desaparecido al unir mi vida a la tuya y que estaba inmensamente feliz de que Anthony jamás supiera lo que era un sufrimiento así por ser un niño amado. Así que, como de que me había parecido ver a mi madre por unos instantes dentro de la experiencia extrasensorial tenida durante el peor momento de mi enfermedad, noté que te quedabas pensativo al respecto. No te gusta oírme hablar de ello, pero no indagaste nada más, y solo me atrajiste cerca de ti para rodearme en un abrazo, besando mi pelo, haciéndome sentir junto al calor de tu cuerpo que a tu lado no necesitaba buscar nada más porque eras mi todo. En las siguientes semanas te pusiste a trabajar con Ainko en un nuevo proyecto que a diferencia de otros era secreto. Ni siquiera George, por mucho que quise en diversas ocasiones sobornarlo para que me contara, accedió a revelármelo. Llegabas más tarde de lo acostumbrado a casa y te encerrabas en tu oficina pidiendo concentración. Más para incentivar la curiosidad mía, no te mostrabas estresado como si se tratase de un proyecto comprometedor que se mezclara con el futuro de las compañías, Andri, sino algo que realizabas por hobby. No te rogaba que me contaras, pero lo único que conseguía eran tus negativas diciendo que muy pronto lo sabría. Y llegó el día en que nuestro nene cumplió cinco años, y le realizamos una fiesta junto a hijos de amistades y conocidos que eran sus amigos, y de sus primos, los niños de Elisa con quienes se llevaba bien. A diferencia de las dos, que a fuerza de la costumbre nos habíamos aprendido a soportar. Ella se había casado con un teniente del ejército, jovencita casi al mismo tiempo que yo. Después de terminar la guerra, ella contaba con dos niños en su haber. Uno de cuatro llamado Nicolás, al igual que su padre, que era el mejor amigo de mi hijo, y otra de tres llamada Antonieta. Una versión femenina al nombre del chico que había sido su primer amor, y también el mío. Neil por su parte vivía en Europa, y había formado también su propia familia. Annie y Archie se habían casado tres años atrás y tenían gemelos, pero estos contaban apenas con dos años, y ese día en la fiesta solo podían estar sentados. Junto a sus padres también estaban presentes, la hermana María y algunos de los niños del hogar de Pony, lo que se habían portado bien durante el mes, y habían sido premiados con la excursión a Lidwood. La señora Pony no había podido asistir por quedarse cuidando al resto, pero le envié todos mis cariñosos saludos y muchos confites y dulces para aquellos niños. La fiesta fue amena con la alegría del cumpleañero, y la algarabía de los niños jugando a nuestro alrededor por toda la casa. Mas tú no apareciste haciéndome preocupar. Tuve que, diplomáticamente disculparme con los invitados, excusándote de lo laborioso y ocupado de tu trabajo que no permitiría estar junto a tu hijo el día de tu cumpleaños. La reunión terminó antes de que anocheciera, porque algunos de los invitados vivían lejos y tenían que viajar. Además, porque la mayoría de los niños asistían a escuelas particulares, tenían clases al día siguiente. Yo hice de buena anfitriona en todo momento, y permanecí parada en la puerta hasta despedir al último, que fue la hermana María. Y los niños. Les pedí al chofer que lo llevara de vuelta por su seguridad, y antes de partir todos se abrazaron a mí, haciéndome notar cuánto me estimaban, y que se me llenaron los ojos de lágrimas. Él debe estar bien, ya regresará pronto. No te preocupes, me dejó la hermana para tranquilizarme. Al leer la tensión en mí, yo solo asentí, aunque unas lágrimas resbalaron por mi cara, luego ella me dio un beso en la frente como bendición, y partió. Regresé al lado entonces de mi Anthony, quien a esas alturas estaba envuelto en un mar de juguetes y regalos. ¿Estás triste, mami? Preguntó. Cuando me senté en el sofá de la sala frente a él, con la cabeza puesta en mi mano. No te preocupes, mi amor. Continuó jugando. Le mentí. Pero no se dejó engañar. Era perspicaz. Era audaz. Sabía reconocer las emociones a simple vista. ¿Dónde está papá? Quiso saber. Y no supe decirle, más en eso escuché el sonido de las llantas del automóvil en el camino de la entrada, y me paré automáticamente para prepararme para tu llegada. Tenías que darme una buena explicación por dejarme enfrentar sola a ese montón de invitados. ¡Papi! exclamó Anthony feliz levantándose enseguida y yendo a abrazarte. Pero yo permanecí estática en mi sitio contemplándote con coraje y desconfianza. Estaba vestido de forma descomplicada con tu clásico gabán negro. Un gabán negro oscuro, que casi llegaba hasta el suelo en ese tiempo, había decidido llevar el cabello corto, pero aún así, lucía sumamente atractivo. Me fue imposible no reparar en ello, aún en medio de mi incomodidad. No obstante, noté que extrañamente parecías algo exaltado. Tus ojos demostraban un brillo de emoción, como felicidad por haber logrado o descubierto algo importante y haciendo caso omiso de la distancia que yo estaba intentando entonces. Ponerte por medio. Te acercaste sin miramientos a mí. Me tomaste por la cintura y me diste un apasionado beso. Sin importarte que George estuviera en esos momentos entrando o que Anthony y él se miraran con picardía y censura. Uno no debe ver esto, joven amo. Usted no debe ver esto, joven amo. Venga conmigo para acá afuera. Le indico llevándoselo de allí. Una vez que terminaste tu demostración de amor, me sentí en la necesidad de saber el porqué del asunto. Estaba realmente extrañada por todo, aun cuando ya habías conseguido enviar lejos mi enojo. Ok. Está bien. Por lo mismo quieres carmar las cosas, pero aun así exijo que me des una explicación. Me volviste entonces a besar por toda la respuesta y el bebo emocionado y acariciando mi cara. Musitaste. Ven conmigo. El tiempo de espera ha terminado. Me tomaste de la mano mientras yo me sentía un poco atontada para conducirte hasta el automóvil en el que esperaba ya George y Anthony. ¿Listo, George? Preguntastele a abrirme la puerta trasera para que yo ingresara al lado de Anthony, a quien en el momento parecía darle igual todo el asunto. El buen George lanzó su pulgar de forma afirmativa. Entraste también y el auto arrancó. Ya estaba a punto de anochecer. Papá, ¿por qué te perdiste la fiesta? Estuvo genial. Reclamó Anthony usando unos términos que en nuestros tiempos tú y yo no usábamos. No quise perderme la campeón, pero fui a buscar tu regalo y también el de tu mamá. Contestaste, remarcando tus últimas palabras mientras me observabas con una de tus sonrisas seductoras por el espejo retrovisor, sin poder mitigar con ello todavía mi desconfianza. ¿En serio? ¿Un regalo? ¿Dónde está? Clamó Anthony entusiasmado, empezando a buscar a su alrededor. En la parte trasera indicaste, busca con cuidado, te va a encantar. Anthony, sin escucharlo dos veces, se volteó encima del asiento y se inclinó en la parte trasera del coche hasta sacar a medias un gran paquete envuelto en papel de regalo. ¡Guau! exclamó. Yo la ayudé mientras le veía bailarle las manos solitas al empezar a desenvolverlo con una sonrisa de oreja a oreja, de la emoción al descubrir que... que era, gritó. ¡Mi juego de béisbol! ¡Oh, papá, eres lo máximo! ¿Lo ves? ¡Lo sabía! ¡Te conozco como gladiador! ¡Sí! Anthony se abalanzó hacia la parte delantera por detrás de tu asiento a abrazarte y los vi chocar sus puños como buenos amigos. Suspiré al menos él. Había podido perdonarte, permanecía el resto de minutos de brazos cruzados y en silencio hasta que después de casi media hora llegamos a una sencilla calle en un barrio del este de Chicago donde tuvimos frente a una modesta casa en una lucecita de farola encendida en tu interior. Tú me bajaste primero y... le pediste a George que permaneciera en el auto. Luego te acercaste a la puerta trasera de mi lado. La abriste y me extendiste la mano. Yo no entendía. Aún no me habías dado ninguna explicación. Ven, dulce candy. Confía en mí. Me pediste. Decidí hacerlo y sujeté tu mano pero no sin dejar de mirarte a los ojos. Pero no encontré en ellos ningún ápice de mentira o de algo que me hiciera dudar. Era la misma mirada diáfana del hombre que me amaba. Me cubriste entonces abrazándome con tu gabán. Y nos encaminamos hacia el pequeño inmueble. Al entrar me di cuenta que había un pequeño recibidor y varias puertas a lo largo del pasillo. Era una casa de inclinato. Tú empezaste a caminar decidido hacia la puerta que daba a la ventanilla que se veía desde afuera. Pero yo me detuve soltándome de tu mano. Albert, espera. Necesito primero que me digas la verdad. Solicité intuyendo que algo relevante estaba a punto de suceder. Me miraste entendiendo que estabas entre la espada y la pared. Puesto, si no encontro una respuesta, me irá. Que, suspirando, empezaste a soltar el secreto. Y va a ser una sorpresa, pero ya que así lo quieres te contaré antes. He estado investigando durante varios meses recurriendo a fuentes de información confiable hacia el registro civil, hospitales de la policía en todos. Hospitales, la policía, en todo Illinois, incluso los médicos particulares hubo hogares aledaños al hogar de Pony en las afueras de Chicago con la finalidad de recaudar información que me pudiese llevar a descubrir el origen de que... que se te fue negado. Yo no esperaba escuchar eso. Me había imaginado el trayecto hasta allí e ibas a presentarme a unos amigos nuevos con los que te habías entretenido de alguna forma en medio de asistir al tiempo a la matiné. Pero escuchar aquello me dejó casi sin habla y me puse a temblar nerviosa. ¿Qué descubriste? Tú sonreíste en respuesta. Tuve más éxito del esperado, amor. Intentaste acercarte a mí para sostenerme la cara entre tus manos, pero yo me retiré en un respingo. Mi mente aún se negaba a procesarlo y me sentía extrañada. Por lo que intenté alejarme. ¿Qué sucede, amor? ¿Acaso no quieres saber? Encontré a tu abuelo materno y vive aquí y quiere verte. Para esas alturas las lágrimas ya estaban cayendo sin parar de mis ojos y tuve que cubrirme la boca de la impresión. Oh, Candy. Dijiste compadeciéndote de mi estado e intentando abrazarme. Yo intenté soltarme. Era una impresión demasiado fuerte para... la que no estaba preparada y no sabía si podía ser capaz de soportarla en aquellos momentos. Habían sido tantos años preguntándome quiénes podrían ser mis padres imaginando a veces que cualquiera que pasara por la calle al lado mío podría ser un familiar mío y no lo sabía. Recordé que de niña nunca perdí la esperanza de que un día especial regresaran aquellos mismos que me habían abandonado a pedirme disculpas y llevarme con ellos a un hogar feliz. Había sido... habían sido tantas lágrimas tantos malos momentos por recriminación de mi origen y en esos momentos detrás de esa puerta café cerca de mí estaba la respuesta a todas mis preguntas. Era difícil creerlo, más. Tú me sostuviste de la cintura aun cuando yo llena de cobardía reclamaba por escapar. Tranquila, amor. Tranquila. Me pediste besando mi mejilla para que me tranquilizara y secándola con tu mano. Yo estaré contigo en todo momento. No te dejaré sola. Enfrentaremos esto juntos. Estoy seguro de que él también tiene mucho que explicarte y conversar contigo. Pero si no quieres nos iremos a casa y regresaremos después. ¿Qué dices? Me tomé mi tiempo para contestar. Pasaron algunos minutos entre el silencio y los sollozos hasta que pude calmarme y la respuesta... Y ya respuesta con un asentimiento de cabeza contesté la pregunta que me hacían tus ojos. Si estaba lista para entrar. Una mujer de mediana edad nos abrió y hizo una inclinación de cabeza a reconocerte y otra para mí sin disimular para nada su asombro al verme. Intuí que le recordaba o me encontraba muy parecida a alguien. Pasamos mientras tanto a una acogedora salita. El señor los está esperando con permiso. Iré a buscarlo expresó la señora con algo de torpeza. Me di cuenta de que tal vez era su mocama o la persona que lo cuidaba. Mientras me preparaba para ese extraño encuentro o un algo melancólica me puse a observar los cuadros y retratos que yacían sobre las paredes o la chimenea. Me di cuenta de que se trataba de la casa de un carpintero por la cantidad de figuritas de madera o decoraciones con el mismo material que ellas hacían en las estanterías y por toda la casa. Seguí caminando poco a poco. Tú no me dijiste nada. Me dejaste que me acostumbrara al ambiente pero intuía que no me perdería de vista. Podía sentir tu mirada en mi nuca. Llegué entonces a un pequeño retrato que me llamó la atención y de la impresión al verlo bien. Lo tomé entre mis manos allí sonriéndome en una fotografía antigua estaba una chica que se parecía un montón a mí sonriendo pero que a diferencia de mí poseía un cabello largo y sedoso que caía como cascada por los hombros con el corazón latiéndome muy rápido reconocí que era la misma que había visto en mi viaje a punto de morir que cara habré puesto que sentí una voz que me dijo sí se parecía muchísimo a ti cuando miré al que lo había proferido encontré que se trataba de un señor mayor gordito pero de mejillas rozagantes que le denotaban una buena salud yo que atendía el área de gerontología diario en el hospital podría notarlo si adivinaba la vitalidad en sus ojos y en su manera de moverse le calculé tendría unos 65 años aunque aparentaba menos edad tú debes ser candy atinó indicando con la manito asentí acercándome yo soy Thomas Smith agrego extendiéndome la mano Candice White respondí tomándola un poco nerviosa y mirándote a ti que me brindaste una dulce mirada por favor siéntense siéntense nos solicitó de forma amable y nosotros accedimos uno al lado del otro frente a él me complace mucho contar con sus amables visitas prosiguió y luego se dirigió hacia mí querida Candice Candy es un nombre que me trae muchos recuerdos pues era como se llamaba la primera muñequita que yo le regalé a mi hija la cual ella guardaba como un tesoro me quedé observando el señor un momento las cosas concordaban el día que me encontraron yacía a mi lado una pequeña muñeca que había sido la única pista de mi pasado para poder otorgarme un nombre reparé entonces también en los grandes ojos verdes del señor que de igual forma me escrutinaban nostálgicos como mirando a través de mí algún tiempo lejano o perdido eran mis mismos ojos ¿qué edad tienes Candy? quiso saber 24 respondí y la sintió juntando sus manos y escondiendo una mirada triste que se perdió en el vacío quizás convenciéndose también de que todo encajaba pequeña continúa yo no sé cómo empezar la vida me ha dado la oportunidad de conocerte ahora en el ocaso de mi existencia un día este educado joven caballero que es su esposo apareció en mi puerta y me hizo preguntas acerca de mi pasado el que creía casi extinto porque yo me encuentro prácticamente solo y de repente me contó acerca de ti que aún vivías en la ciudad es una historia tan larga jo pequeña Candy si pudieras compensarte si yo pudiera compensarte de algún modo por todos estos años de duda pero creo que ni así alcanzarían por todo el daño que se te causó confesó me gustaría que me dijiese la verdad ¿por qué? era lo único que me interesaba saber el abuelo elevó su mirada como si le costase recordar y luego armándose de valor empezó a contar yo solo tuve una hija y se llamaba Kate junto con ella y mi esposa vivimos felices durante 15 años de nuestras vidas éramos de escasos recursos no teníamos lujos ni comodidades pero si un hogar que cuidábamos con afecto hasta que ella se enamoró de un forastero alguien que conoció en un día cualquiera y que le llenó la cabeza y el corazón con dulces palabras sin sentir él lo mismo fue también por esas épocas que mi mujer empezó a demostrar mayores síntomas de su enfermedad la implacable tuberculosis hasta caer postrada en cama y ya no poder levantarse Kate era quien ayudaba a cuidarla mientras yo me iba a trabajar cada día en una fábrica cercana era una buena chica y trabajadora y responsable yo soy carpintero y ella me ayudaba entregando los artículos que se me encomendaban realizar los cuales fabricaba en mis tiempos libres y se encargaba de cobrar por ellos su falla más grave fue enamorarse de la persona equivocada vivía un romance escondida así yo no sabía nada me enteré después de que el forastero sí había marchado sin anunciarse o despedirse tal como llegara dejándola sumida en una profunda depresión la pobrecita sintió que su mundo se venía abajo de golpe y yo con el pasar de los días veía consumirse sin poder hacer nada por ella solo pasaba llorando sin que hubiese nada que pudiese consolarla luego me enteré de que se le había entregado y se la llevaba además un fruto de ello en su vientre los meses pasaron y mi esposa empeoró Kate se debatía entonces entre aquel problema y su propio sufrimiento me enteré después por vecinos que un día ya casi el final de su periodo de gestación fue con unos ahorros que tenía solicitar una consulta médica en el hospital más cercano de la ciudad donde después de consultarle su situación al doctor este le recomendó que no debía exponer al bebé al ambiente contaminado de la casa y también por esas alturas ella estaba también empezando a presentar muestras de esa desgracia de enfermedad fue una desgracia que afectó mi familia por eso tomó esa decisión sin consultármelo pocos días antes de dar a luz fue a hablar con unas amistades que había hecho en el hospital y allí le recomendaron un tranquilo hogar de niños que existía en las inmediaciones de las montañas un orfanato regido por una honorable dama dedicada a la labor social en compañía de una religiosa de una congregación cercana donde cuidarían al niño o niña bien hasta que pudiese ser adoptado en ese hospital conoció también otra mujer una joven dama de linaje europeo en edad casadera que habían recién dado a luz a una niña obtenida de un romance clandestino con un hombre que no era con el que estaba comprometida en matrimonio por ello la familia había engañado al novio y a la sociedad había engañado a la sociedad entera argumentando que se iban de viaje familiar por algunos meses pero en realidad solo hasta que ella tuviese a la bebé en su lugar recóndito para poder deshacerse de ella ambos se hicieron amigas en el poco tiempo de conversación que después tuvieron y después de que mi cátedra dio a luz una noche a finales de inviar no se pusieron de acuerdo con ella que nos fue a visitar durante mi ausencia por la mañana y se llevaron juntas a las niñas esa misma noche no tuve la oportunidad de verte más que una sola vez en que aún en la cuna abriste los ojos me miraste y me sonreíste y me encantó que te parecías tanto a ella el abuelo empezó a llorar entonces y a esas alturas yo también ya lo estaba haciendo mientras tú sostenías mi mano para confortarme lo hizo bien entrada la noche cuando yo cansado ya me había ido a dormir sin consultarme nada sin darme tiempo de opinar a la mañana siguiente cuando le pregunté por ti no me supo responder estaba cabiz baja y taciturna fingiendo ser fuerte sin embargo se sintió morir pocos días después de la culpabilidad hubo veces en que quiso volver al orfanato a recogerte pero su enfermedad había empeorado ya no había ninguna posibilidad lo mismo médicos me recomendaban a mí mantenerme alejado pero no podía marcharme dejando allí a mi esposa y a mi hija primero se fue mi mujer al final del invierno y luego ella seis meses después me sentí tan desolado que emigré de ese lugar al fin y al cabo mi casa estaba contaminada y ni yo mismo sabía si llevaba aquel condenado virus conmigo cuando salí los mismos vecinos pusieron la casa en cuarentena y creo que la demolieron para construir allá afuera una nueva yo me hice el propósito de sanarme y regresar algún día al orfanato a buscarte nunca volví a formar una nueva familia aun cuando todavía tenía la edad para hacerlo pero cuando regresé ya no vivías en el hogar de Pony puesto que había sido adoptada por una familia rica según lo que los vecinos del sector me comentaron al indagar sobre el paradeo de una niña rubia de más o menos de unos 12 años en ese entonces pensé que al final al final de todo tenías la vida que merecías y yo no podía interferir en ello guardé silencio mientras procesaba todo luego me sequé las lágrimas ¿qué pasó con la mamá de Annie? pregunté ¿o la dama de la otra señorita? ella partió el día después de dejarla en el hogar de niños no dejó de donación una buena suma de dinero pero sirvió únicamente para costear las medicinas y atenciones médicas que necesitaban tanto Cate como su madre debido a su enfermedad yo asentí por fin sabía todo lo que la vida siempre me había ocultado y comprendía el comportamiento de mi madre que había pensado en todo momento solo en salvarme a mí tú entendiste mis pensamientos y apretaste nuevamente mi mano recordándome que estabas allí para mí yo no creo que me queden muchos años de vida pero me alegra inmensamente el haberte conocido después de volver después de volver a ver pequeña aunque fuera por un ratito me dijo el abuelo al verme triste pero entonces yo recapacité quien ha dicho que debe ser así opete enseguida yo puedo cuidarlo también y encargarme de usted verá como obtendrá largos años de vida soy una enfermera diplomada recalqué y tú dejaste escapar una recita por lo que te tuve que pellizcar el abuelito también sonrió pero cariño no tengo nada que ofrecerte solo soy un pobre viejo cuando me vaya no me quedará nada me confesó es mi sangre es mi abuelo y eso es lo que me importa es un honor para mí saber de usted pasé toda mi vida anhelando algún día hallar una pista o tal solo saber algo sobre mi pasado y mi verdadera familia que ahora que ahora al tenerlo frente a mí no sé si es real o todavía producto de mi imaginación por favor acepte mi propuesta pedí acercándome y tomándole la mano el abuelo llorando se acercó las lágrimas a su rostro y las besó en agradecimiento ahora hay alguien a quien quiero que conozca agregue y entonces levantándome me dirigía hacia la puerta poco después regresé el abuelo se enterneció al vernos entrar Anthony venía conmigo de mi mano todo tímido y temeroso detrás de mí el pequeño gribón que a veces me sacaba canas verdes pero que era la razón de mi existencia es Anthony nuestro hijo le presenté Anthony saluda a tu abuelo los dos se quedaron mirando un rato como midiendo el grado de consaguinidad del uno del otro y luego sucedió algo mágico noté en algún instante como un brillo en sus miradas como si se reconocieran al punto Anthony nos miró solo a ti y a mí como preguntando si era cierto porque jamás le habíamos hablado de que tuviera un abuelo aun cuando sabía que era eso porque la mayoría de esos amiguitos si los tenían ni también como pidiéndonos permiso para ir hacia él ve le autorizaste y entonces corrió hacia el señor Smith quien lo esperaba con los brazos abiertos y se abrazó a él perdóname dije esa noche abrazándote fuerte una vez que estuvimos cobijados los dos por la sociedad por la soledad de nuestra alcoba porque pequeña me indagaste mientras acariciaba la espalda y el cabello estabas acostumbrado a llamarme así y a mí no me disgustaba ya porque sabía lo que sentías por mí por dudar de ti te confesé con culpabilidad escondiendo mi rostro en tu pecho adiviné que sonreías no te preocupes fue normal tu reacción te quiero me susurraste dándome un beso en la coronilla para luego juntar tu cabeza a la mía Albert entonces aproveché para decirte mirándote a los ojos que eran mi perdición aquellos dos océanos azules insondables a veces tan calmados otras mi vida es maravillosa gracias a ti no sé si lo sabes pero hoy me has dado la mejor alegría has cerrado todas las incógnitas sin respuestas que tenía me has dado una historia creo que no me va a alcanzar el tiempo de existencia para agradecerte por todo lo que has hecho y haces por mí Candy dijiste entonces seriamente lo de hoy es solo un pequeñito detalle para lo mucho que se merece la mujer que amo yo siento que a veces no me alcanza el tiempo para recordarte lo maravillosa que eres lo privilegiado que me siento de tenerte a mi lado gracias por ser mi compañera por estar en mi vida por ser lo mejor de ella sonreía ante tus palabras bajando la cabeza inmediatamente con modestia las cosas que me decías llegaban siempre en el momento adecuado como no iba a adorarte me encanta verte feliz murmuraste entonces de forma tentadora cerca de mi oído porque eres más bella cuando ríes que cuando lloras Candy escuchar aquella frase me regocijo el alma sabías lo mucho que significaba para mí la magnitud de importancia que guardaba por ello y me recordaste una vez más tu estrategia valió la pena puesto que me arrojé sin dudar en tus brazos desatando toda mi pasión y envolviéndote en ella ese sentimiento que nunca se extendería en mí por ti como resultado de esa noche nueve meses después nos llegó otra bendición otra preciosa niñita rubia a la que llamamos Rosemarí Kate I look at you cuando te miro a ti aunque nunca sabría quién era mi padre ya no me importaba tenía las personas que más quería a mi lado y con eso me era suficiente Annie por su parte si bien se impresionó en un principio al saber la verdad tampoco le dio demasiada importancia al hecho de su verdadera procedencia ella también sentía al igual que yo era feliz su esposo su familia de corazón y sus hijos eran todo para ella y llenaban su vida no necesitaba nada más el tiempo comenzó a pasar el abuelo se mudó con nosotros y nuestro diario vivir se hizo más ameno Thomas Smith era sencillo sincero y contaba con un gran sentido del humor que alegraba a todo el mundo tú te reías diciéndome que ya tenías de dónde había sacado mi forma de ser que te parecía adorable como era ya mayor estaba enfermo de reuma por la edad por lo que me dediqué a cuidarlo desde que llegó a la casa y pronto la fama de que yo sabía medicina recorrió por toda la mansión entre los empleados y después entre sus vecinos del pueblo por lo que un día después de que habían salido de mi embarazo sin esperármelo me informaran que alguien me buscaba y cuando salí del jardín a ver quién era me llevé una gran sorpresa al ver que era una señora que tenía a su hijita desmayada en brazos y no sabía no sabía qué hacer la niña sufría de catalepsia una enfermedad que estudié en el último año de carrera que consiste en un trastorno en el sistema nervioso que produce la parálisis repentina del cuerpo hasta el punto de llegar a pensarse que la persona ya se fue la madre estaba desesperada y necesitaba ayuda porque ella conocía la enfermedad de su hija aunque los vecinos le indicaran que ya no había nada que hacer yo la tranquilicé reconocí la enfermedad al instante y como no era contagiosa porque no podía exponer los habitantes de la casa ni mucho menos a mis hijos para salir de dudas decidí examinarla las hice pasar del cuarto de huéspedes donde atendí con los instrumentos médicos que conservaban mis estudios aún a pesar de la censura de alguno de los empleados y con el estetoscopio durante pude darme cuenta que le latí al corazón aunque de forma débil por lo que enseguida envié a comprar algunas medicinas y por mi parte llamé al doctor para que la examinara la niña se salvó gracias a Dios a los pocos días y gracias a ello mi familia de enfermera fue en aumento dos días después apareció un vaquero herido en una riña en los alrededores tenía una herida profunda en el brazo y temía que se le infectase por lo que calmándolo hice pasar también y con la ayuda de algunas de las empleadas que me ayudaron a proveyéndome de agua limpia alcohol grasas que teníamos en el botiquín de la casa desinfecté la herida y la saturé le entregué además unos medicamentos sin intención de cobrarle pero el joven asintió y casos así volvieron a repetirse todos ellos cuando tú estabas en el trabajo porque todo el pueblo creía que estabas en contra de que ejerciera mi profesión pero el rumor aún así llegó a tus oídos cuando yo tenía una decena de clientes que de vez en cuando iban a visitarme o a pedir de favor que los ayudase ya fuera recetándoles alguna medicina porque se sentían mal o para ponerles alguna inyección y algunas veces hasta iban a buscarme para que les acompañara a sus casas para ayudarles ya que los enfermos no se podían mover la mayoría eran para que les aplicase una medicina entravenosa pero en ocasión me tocó hacer también de partera así que una noche te sentaste en el sofá a conversar conmigo y me interrogaste sobre si eso era lo que quería hacer en mi vida y yo no dudé al formular mi respuesta amaba mi profesión la sentía en las venas por lo que de acuerdo contigo acondicioné a un cuartito como consultorio cerca del garaje en el laboratorio en el que en un tiempo había sido de Steer y empecé a entender allí cada vez que alguien requería de mis servicios médicos con el pasar de los años mientras asistía a los hospitales en busca de constante actualización de uno de mis antiguos supervisores me aconsejó que siguiera estudiando pero ya no enfermería sino medicina la materia pura y me dije ¿por qué no? la vida era un reto tú me lo habías enseñado me gustaba la carrera por lo que decidí arriesgarme soñando con un día ser llamada doctora Candy por otra parte mis niños siguieron creciendo maravillosamente Rosa Maricati llamada así por tu inolvidable hermanita y mi madre era dulce y soñadora se parecía mucho a mí físicamente tenía mis mismos rizos y ojos verdes era juguetón y risueña y le gustaba mantenerse activa y ayudarme cuando yo atendía a algún paciente también le encantaban los libros y crear juegos sus propias historias además amaba a los animales incluso más que su hermano porque tenía una gran admiración y siempre reconocía como su mejor amigo después de Tristán un cachorro basit le regalamos cuando cumplió seis años y lo cuidaba como si fuese su propio hijo diciendo que era como Clint o Pupé las mascotas de las que habíamos contado que en nuestros tiempos habían sido nuestras compañeras incondicionales gracias a Dios mis dos hijos aún con cinco años de diferencia que llevaban desde entonces muy bien al nacer Rose Antonino sintió aquellos terribles celos que yo temía sino que aceptó con madurez su papel de hermano mayor y se propuso hacer para ella su paladín protector él en cambio se parecía muchísimo a ti amaba la naturaleza amaba la naturaleza con todo lo que había en ella y viajar también le gustaba la equitación aunque yo en un principio me opusiera en ello cosa que tú porque te gustaba también con tus palabras convincentes me hicieron dejar de lado y poseía también un talento nato para crear cosas o dibujar como su tío Stier o el abuelo con quien se llevaba muy bien para esas alturas mis oposiciones anteriores sobre mi niño que tenía cuando era pequeño era más que comprobadas porque era parecidísimo a Anthony Brower todo el mundo lo decía era como tener una parte de él con nosotras cada día yo lo notaba a medida que crecía cuando caminaba pensativo en medio del rocedal cuando estudiaba en silencio cuando se ponía a mirar el paisaje por la ventana pensando quién sabía qué lo notaba en su seriedad era un niño muy maduro hicimos muchos viajes por el mundo cuando éste volvió a la tranquilidad los cinco a tierra lejana recorrimos casi toda Europa algunos lugares de Asia y conocimos África en los países donde tú tenías muchos amigos en las organizaciones de ayuda social y creaste fundaciones nuevas sin fines de lucro para ayudar a miles de personas como las que tenemos en América en agradecimiento el apellido Andri no sólo a través de su éxito sino con su labor por la humanidad Anthony siempre me decía que quería ser como tú de grande un explorador llevaba la aventura en sus venas debido a ti por lo que desde pequeño empezó a interesarse por la arqueología a diferencia de Rosa Marie quien desde muy pequeña decía que al crecer se convertiría en veterinaria como su padre yo sólo les respondí a ambos que las decisiones que tomaran para bien las aceptaría sin objetar y entendí cuán en serio se había tomado Anthony esas palabras una noche cuando tenía 15 años en que asistimos al teatro a Chicago para presenciar la obra Romeo y Julieta y con la novedad que éste se presentaba por primera vez en la ciudad con una bella y cautivadora protagonista estoy enamorado me dijo extasiado mirando fijamente hacia el escenario sin que yo pudiese creer que había escuchado bien es la mujer de mi vida mamá puedo sentirlo quiero casarme con ella ¿me das permiso? añadió sorprendiéndome se trataba de la deslumbrante Eleanor Grantchester de 16 años hija de Terry quien siendo tan solo un adolescente desde ya se perfilaba para ser una superestrella de la talla de su abuela y que esa noche enamoró a Chicago haciendo suya aquella obra que casi 20 años atrás había lanzado a la fama a su padre Terry que para entonces ya era un aclamado actor de talla internacional por temporada dejaba las obras y se enfocaba en su nueva faceta de director en la cual le iba muy bien con los años volvió a retomar las fuertes lazos de amistad contigo por lo que ese día fuimos invitados de honor a la gala tenía una vida de famoso ajetreada a menudo daba que hablar pero no se complicaba porque había aprendido a vivir con ello esto incluía el acoso de la prensa en gran parte debido a sus múltiples romances después de que enviudara años atrás sin embargo si había algo importante para él para él dije para para él era Eleanor Eleanora a quien cuidaba y protegía como si fuese su vida era bonito verlos juntos a los dos ambos eran jóvenes hermosos y Eleanora tenía una larga lista de aspirantes para ser su madrastra siempre alrededor ella era una chica realmente agradecida era agraciada aparte de tener ese arte nato por la interpretación que le corría por las venas estaba dotada de una gran belleza poseía una larga cabellera castaña oscura y sedosa al igual que su padre en otros tiempos y ojos azules zafiro que le brillaban como centellas en medio de su mirada arrogante era hija de Terry por donde se viese mas al encontrarse con mi Anthony esa mirada de fuego se transformaba en candor e ilusión supe desde entonces que era verdad aquello que Anthony decía los dos estaban enamorados como sucedió se conocieron meses atrás en una invitación que te hiciera Terry en la que Anthony te había acompañado el motivo era celebrar por la adquisición de su nueva mansión de verano en la ciudad ya que residían de planta con su hija en New York desde allí Anthony y Eleanora vía cartas se volvieron inseparables quizás solo son todavía unos adolescentes pero ya tienen nuestro permiso para ser una pareja Terry que ahora es un irreemplazable amigo y yo mejor que nadie sabemos lo que es sentir amor a esa edad pero si pero eso si le aconsejamos para que no se apresuren las cosas o cometan errores demasiado pronto tienen tanta vida por delante les decimos siempre que las cosas llegan a su debido tiempo algo que me repito también para mí cuando los veo caminar de la mano por los jardines tan felices y ajenos a la rutina al mundo cotidiano no dejo de repetirme que todo en esta vida tiene un porqué así no le entendamos bien al principio que allá arriba hay un Dios que escribe recto en las historias y que entrecruza los caminos que están predestinados a colindar tengo presente esto cuando estoy a tu lado Albert cuando me abrazas y conversas conmigo y vemos a nuestro niño jugar junto con el abuelo cada vez que caminamos uno al lado del otro no importa en qué lugar del mundo que estemos me siento completa por tenerte conmigo por poder sostener tus manos cada vez que lo necesito y siento que no podría imaginarme otro destino que el estar junto a ti agradezco a la vida por ello por ponerte en mi ruta en el momento indicado también a veces pienso que aquel lejano día de nuestra reunión en el hogar de Pony cuando me revelaste que eras mi príncipe en mis seres queridos y en las personas que han pasado por mi vida algunas importantes otras no tanto pero siempre dejándome enseñanzas anécdotas y aquellos amigos que aunque no pueda volver a ver siempre vivirán en mi corazón Steve Anthony suelo detenerme pensando en este último Anthony mi querido Anthony quien restauró la esperanza en mi corazón de aquella distancia enigmática que nos separaba tal vez no sea para siempre infranqueable dejando saber que donde quiera que esté se encuentra bien elevo por ello mis oraciones en las noches elevo por ello mis oraciones en las noches gracias expreso entonces desde lo profundo de mi alma aunque nadie más me pueda oír y allá arriba en la profundidad del cielo en el sitio en el que me encuentro siempre en el cielo en el que me encuentre siempre me va a aparecer me parecerá ver en respuesta una estrella titilar con mayor intensidad tú apareces como un sueño para mí